A ver amigos, por acá ya está el partido armado, Huevas de Oro, está Paola y también Jessica acompañando las Huevas de Oro, Huevas de Oro, Jessica y Paola, ahí está ya el partido listo, vamos a ver cómo está este encuentro, por acá tenemos a Cirilo, el Manaba loco, y también está Angie acompañando aquí a Calvo Piña, ya está listo para arrancar el partido, va a arrancar el encuentro bajo el arbitraje de Colorina, vamos allá, ahí viene la batida, cuidado, le sorprende si lo mató la primera batida ahí al Huevas de Oro, aquí está ya la batida, a ver, ahí va a batir, 1-0 hasta arriba, casi le convierte otro de batida, ahí la pasa nomás Calvo Piña, ahí está alzando la bola Jessica, la chica corazón, viene la alzada, para que la regale, sí señor, se quedó, cambio, cambio para Huevas de Oro, guardado Huevas de Oro con dos, buena jugadora en este partido, allá está Angie, alza, Cirilo, se queda, se queda ahí, se queda, el Calvo Piña, viene la batida de Huevas de Oro, ahí la toma, Calvo Piña viene, para desquitarse, se abre bien Jessica, pasa, Paola, se quedó Paola, ahí está el bate, le sirve Jessica, perfecto, Huevas de Oro con la bomba, cambio, un igual le sigue el encuentro, Huevas de Oro casi lo tumba ahí, la Calvo Piña, toma la bola Jessica, a ver si aprovecha, salva, y como puede decir, y lo viene a pasar, lo espera de Huevas de Oro, a ver si la convierte Jessica, sí, bien, ahí el servicio Jessica, Huevas de Oro convierte el segundo, 2 a 1, ahí viene Huevas de Oro con el servicio, de batida, centro largo, lo mataron a Huevas de Oro, viene el bate, viene el bate Cirilo, ahí está, la toma Jessica, Paola, la regala y también la regala, ahí el Calvo Piña, le eleva el perfecto Jessica, a la esquina, llegó bien Angie, corre la pequeñita, va a pasar Cirilo de la Bacarazo, casi se le enreda, pero al final no pasa a cambio, a la Huevas de Oro, los 2 segundos siguen adelante, baten ahora ahí con el Calvo Piña, le sirve Cirilo, la suelta, llegó Huevas de Oro, la pasó, la pasó afuera, cambio, viene ese bate, cuidado ahí, lo sorprende el bate, ahí la toma bien al medio, Huevas de Oro no llegó Angie, cambio, de nuevo, batida cortita, ahí la tiene Cirilo para servir, la suelta, bien Jessica, pero qué hizo, llegó muy bien y la mandó a las otras canchas, punto de batida, la batida, viene Cirilo, Paola, se queda Huevas de Oro y se va adelante ahora Calvo Piña, 3 a 2, regalitos y cuidado, la pasa nomás, no puede tomar el bate, Huevas de Oro, Calvo Piña le busca adelante, llegó, llegó ahí con izquierda, se queda Calvo Piña, cambio, 2, 3, bate ahora la Huevas de Oro, le ha pegado ahí Calvo Piña que llega, alza Cirilo, al medio, salva, salva, bien ahí, pasa Jessica, cuidado Angie, la devuelve la chiquita, sirve Jessica, bomba, y la mandan Angie, viene a rematar, a ver si lo hace, lo tiene atrás, regresa Huevas de Oro, al medio, Cirilo, corre y salva, muy bien la reacción de Paola, pasa nuevamente Angie, entra, salta Huevas de Oro, y no puede Calvo Piña, punto, iguales a 3, está igualito el partido, se le pasa el balón a Calvo Piña, ahí la tiene Jessica, sirve, la suelta, llegó Cirilo de la Bacarazo, esta vez si era válido, la busca adelante Angie, salva la Huevas de Oro, mete Jessica, y Cirilo, agacha y no sigue Calvo Piña, punto, 4 a 3, ahí lo tiene Huevas de Oro, la suelta, muy bien, ahí llega Jessica, a ver si convierte un punto más Huevas de Oro, no, la intentó enredar y se le revesa esa pelota, el cambio, se pega Cirilo, le manaba loco, no puede volver, vaya Paola, dice, a ver qué hace Paulita, llega mal, ahí el Calvo Piña, cambio, a ver aquí, qué pasó, se quedó en la red señores, sigue el partido 4 a 3, ahí la tiene Calvo Piña, descabeza bien, se quedó Paola, increíble, viene el bate, cuidado Huevas de Oro, la pasa adelante, la toma Calvo Piña, a ver si la pone esta, aguanta Huevas de Oro, sirve Paola, para Jessica, la deja, adelante y se quedan ahí parados, mirando, cambio, qué manera infantil de dejar el balón ahí, el equipo de Huevas, de Calvo Piña, le pega Jessica, Paola, alza, ahora Cirilo la regala, sigue Jessica, Huevas de Oro, manda una bomba, lo sigue Cirilo, pasa Angie, la suelta, corre Cirilo, salvó, centro largo, fácil, Paola lo toma, sirve Jessica, viene a pasar el mismo Cirilo, reacciona bien Jessica, sirve, correctamente, Cirilo que se la sirve, la regala Jessica, muy bien, y Huevas de Oro la regala, y no puede Paola, cambio de nuevo, seguimos, 3 al 4, se queda la batida Calvo Piña, toma Ángel bate, viene Calvo Piña, el avión jefe, ahí viene Huevas de Oro, bombeando, llegó Calvo Piña, se la suelta adelante, llegó, se le pasa la bola, la va a tomar Cirilo, no, la caña, y ya no vale, señores, 4 iguales, señores, le ha pegado Angie, viene Huevas de Oro, intenta descabezarlo, se la regala Cirilo, ataca nuevamente el Huevas de Oro, al medio, Angie que la suelta, y no puede, Huevas de Oro, punto, 5-4, se va adelante Calvo Piña, el bate, lo tiene Huevas de Oro, mete Jessica, la suelta, correcto, sí señor, cambio, cambio, 4-5, ahí viene Angie con la batida, sirve Cirilo, descabece, llegó Paola bien, mete la bola bien, ahí, Jessica, la revía Cirilo, y se empata el partido a 5, ahí están, ni empalan ninguno todavía, ahí está el Huevas de Oro, Calvo Piña, mala, dice el juez, punto para Huevas de Oro, 6-5, la juega Huevas de Oro, la toma Angie, viene Cirilo, el manaba loco, al medio, está topándola, Jessica, sirve Paola, la suelta Huevas de Oro, agachó Calvo Piña, la pasa Cirilo, un regalito ahí para Paola, al palo, sí señor, lo mató, 7-5, excelente partido, está de esta manera, ganando el Huevas de Oro, ahí le ha pegado el Huevas de Oro, vaya Paulita, dice a ver si algo, Paulita, no logra convertir, viene Calvo Piña, centro largo, bueno de Calvo Piña, vamos 5-7, la tiene Paola, sirve Jessica, bombazo, lo toma Calvo Piña, Angie ya no puede elevar el balón, cambio, le pega Huevas de Oro al balón, la toma Angie, no puede pararla bien, tiene que pasarla, Cirilo, bombazo, y ahí sí lo sigue bien, Paola, alza Jessica, a ver si pone el punto, no, nuevamente está Angie salvando, pasa Calvo Piña, entró Huevas de Oro, bien, descabezó a Cirilo, y mandaba, 8-5, está arriba, y se molesta allí con Cirilo, como Lámago, vamos a ver si en esta, saca el cambio Calvo Piña, lo aguanta bien, ahí viene a arrematar Paola, Paola, le manda una bomba, y corre bien Angie, pero no sigue el Calvo Piña, 9-5, se va arriba el Huevas de Oro, Huevas de Oro, Calvo Piña, no puede volver, la pasa Cirilo, cierra Jessica, viene a servir Paola, domina la derecha, pero no puede bombear ahí, le falta fuerza, y viene Huevas de Oro, y le sale una tremenda enredada, 10-5, la suerte del vencer, Huevas de Oro, llegó a pedido por acá Angie, vamos con Huevas de Oro, que le ha pegado, llega Angie el bate, alza Cirilo, la deja adelante, y Huevas de Oro, ¿qué quiso hacer? ¿qué hizo? se alocó, ahí está pasando la bola, viene ahora Cirilo, le sirve al palo, llegó Huevas de Oro, en la red, y se le quedó la bola, y a Jessica, cambio tenemos ahora, punto, punto 6-10, 6-10, Cirilo ha descontado, un punto 6-10, batida corta de Cirilo, alza Jessica, al palo, mala, se le fue a Huevas de Oro, mala, ha regalado un punto increíble, 7-10, ahí viene la batida cortita, llegó Jessica, alza la bola, para que Huevas de Oro, intenta en medio, salvo Cirilo, a ver si hace el punto, no, la regaló ahí, se queda Huevas de Oro, ya tenemos el 8, el 8 para Calvo Piña, 8-10, ahí la juega Cirilo, con Huevas de Oro, toma el bate, ahí corre Jessica, servir, se interpone en el camino, Cirilo, acá llega Jessica, también mete Paola, salta al Huevas de Oro, la regala, alza, se ha quedado Cirilo, con la batida, la tiene ahora, bien, mirada esa bola, no llegó Jessica, cambio, cambio, 0-1, está este segundo 15, lo tiene el primer 15, ganado Cirilo, y Angie, ahí le ha pegado, el mandaba loco, pasa Paola fuerte, buena bola en la línea, se queda Angie, con el bate, que hizo Angie, se le fue el balón de las manos, ahí está entrando, ahora Cirilo se la pone, para que suelte, agacha Huevas de Oro, bien, ahí está siguiendo la bola Jessica, la suelta despacito, casi la hace el sombrerito, se la dan a Paola, al otro lado, bien Angie, salva, descabece, cuidado, le sirven a Huevas de Oro, regresa Angie, ya no puede, Angie, muy complicada esa bola, ahí viene la batida, sirve, para que venga al medio, Huevas de Oro la pasa horrible, no, ahí ya no vale, señores, ha batido Cirilo, hermanaba, ahí le pasan, cuidado, se enreda y no, pues Jessica, el partido está de momento, uno al tres, llegado Cirilo, pasa Paola, la regala, la devuelve Cirilo, y también la regala, cuidado, no se deja Cirilo, aprovecha su porte, y se queda, se queda, ahí Calvo Piña, viene la batida, ahí está entrando, la bomba, bien ahí, Huevas de Oro, no puede, y la pasa Cirilo, salva Paola, al medio, cuidado, se corre, bien Cirilo, topó con izquierda, la deja adelante, llega Jessica, atrás con Huevas de Oro, se le va el balón, se le va el balón, señores, cambio, cambio, uno, tres, viene, el bate de Cirilo, largo atrás, llegó Huevas de Oro, alza para aquí, entre Paola, lo busca Cirilo, Cirilo la eleva, como puede, la deja adelante Angie, cuidado, Huevas de Oro, salva con la justa, ahí entró, sin saltar la pasa, regalito para Angie, muy bien, ahí viene, Calvo Piña en la esquina, salva Paola, y Jessica no puede, pasarla señores, dos, tres, está ahí, ya están, para empatarlo, viene Cirilo, bien batido, y lo mató a Huevas de Oro, y se iguala el partido, yo lo digo a él, que no ve Huevas de Oro, señores, Huevas de Oro, está pagando media, y se lo lleva ahí, bien ganada esa media, cuando eran los favoritos, para ganarlo, del equipo de Huevas de Oro, lo hicieron bien, y, se asegura media plata, Calipana, contento, se va a cobrar, ya viene Colorina, la Colorina, viene a pagar la media, y señores, se termina esto, de manera, impensada, todo daba por ganador, a Huevas de Oro, porque tenía buenas acompañantes, pero acá también, sacaron el ñeque, y lo perdieron, lo perdieron, acá está triste, Jaramillo, perdió, perdió, mi pana, ¿por qué pagaste media, si todavía podía andar, estaban iguales? Dice que la noche lo mata, dice, no ve nada, dice, no ve un elefante, a dos metros, a estas horas de la noche, bueno amigos, gracias, aquí estábamos con el, ecuaboli, terminando la jornada, de toda la semana, gracias amigos, por su confianza, y por seguir nuestro video, hasta la próxima,